Música ¿Qué pasa con los videos de Me Voy a Mar de Plata? Me estás clavando un re sandwich acá en mi casa. Quiero ver un hermoso video, divertido, lleno de energía y buenas vibras. Y no pasa nada. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Andy viendo Aracida y fue a comprar. Leche para Andy. Cosas de la casa, de la vida. Arrancamos una nueva semana, un nuevo videoblog. Arrancamos ya terminando. Hoy estuve todo el día editando, desde que me levanté... No, desde las 10 de la mañana estuve hasta... Ahora son 5 y 27 de la tarde. Así que estuve todo el día editando videos. ¿Qué es por el apellido? Dos videos. Todavía me queda uno, que es para otra cosa. Es decir, hoy dije, no vendo pan casero, me voy a dedicar a este video como si fuera un día de trabajo. Esto no me lo paga nadie. ¿Pero por qué lo hago? Porque hay que apostar a lo de uno. Hay que poner esfuerzo en lo de uno. Y si es algún pasatiempo, nunca va a crecer. Entonces, bueno, poniéndole ganas. Otra vez. Otra vez. Otra vez se pinchó las veces. Sí. Pero lo peor es que nos dimos cuenta ahora. Justo cuando Joel estaba por salir y se dio cuenta. Si no hubiéramos dado cuenta antes, la hubiéramos emparchado y todo eso. Obvio. Pero nos dimos cuenta cuando Joel estaba por salir y ya no hay tiempo de emparcharla porque se enfrían los panes. Así que hay que salir a vender los panes caminando. A pie. A pie. Yo, ¿no? Claro. Ah, esta semana invertí en ella. Después les voy a contar qué inversión hice en ella. ¿Me dará buenos frutos ella o no? ¿Ustedes qué dicen? Bien. Hola, gente. Bueno, a pesar de que se cayeron todos los panes. No, no se cayeron todos los panes. A pesar de que... ¿De qué cosa? De que la bici estaba pinchada y salimos a vender los panes caminando. Igual se vendió todo. Se vendió todo y se vendió rapidísimo encima. Aparte calor hace. ¿Qué pasó con los panes? Hace calor. ¿Qué pasó con los panes? Que la bici se pinchó, salía a la calle. Sí. Pero se vendieron todos rapidísimo. Si viniste a Mar del Plata seguramente acá tuviste que venir a sacarte una foto. Cuando no éramos del lugar nosotros veníamos mucho acá. Cuando veníamos de visita. Claro, veníamos de visita y veníamos a sacarnos la foto acá. Típica foto. ¿Vos te sacaste la foto acá también? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí dice la fecha. Sí, la fecha. Pero es un señor que viene toda la mañana y lo cambia. Qué lindo. Lo cambia y se toma el trabajito de cambiar los números. Qué prolijidad. Y de hacerlo así. Bueno, como verán esta es la famosa Catedral de Mar del Plata. Mientras Joel trata de evitar que Lucandi no haga mancana. Y bueno, ¿por qué estamos acá? Porque vamos a ir a Muluc a comprar una campera para mí. Porque la verdad que yo soy muy friolenta y la pasé muy mal en invierno. No tenía... Lo que pasa es que dejé camperas en Buenos Aires. Entonces, sí, estuve abrigada pero me faltaba más abrigo. Así que ya que vino el verano y que las camperas bajan, vamos a comprar. Y para que vos veas también los precios. Porque por ahí te querés ir de vacaciones o algo, querés ir al sur. O querés ir al norte. Capaz querés salir del país, irte a otro país donde hace frío. Pero bueno, te vamos a mostrar los precios que se están manejando acá en Muluc, Mar del Plata. Música 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 Esta es impermeable, 5000. 5000. Está buena. Sí. Me gusta el material, es impermeable y es de abrigo. Esta es de fibra. y eso está bueno está buena porque cinco mil pesos tiene adentro tiene ¿cómo se llama? ¿peluche? por cinco mil pesos no compras ni un pan casero con cinco mil pesos y tiene bolsillo adentro también me parece que voy a comprar esta y la otra en violeta me gusta sí, en violeta estas son rompevientos cinco mil pesos están buenas también sí, están lindas estas sandalias son más de... ¿cómo era? no sé, pero se está pisando el otro no, no me pistes mejor rompevientos no, pero no me gusta 8.500 ¿no? 8.200 8.200, sí y aparte es una parca pero no es de garbardina esta es impermeable y es reversible también tiene esto sentí que se está abrazando un hocito no es de peligro eso es lo que está bueno No, no me dieron ni descuento, yo pagué todo en taca-taca, como me hicieron acá en Argentina Con tu plata pagaste, ¿no? Obviamente, no me auspiciaron, pero la próxima vez me van a auspiciar Mercado Libre te auspicia Mercado Pago te auspicia No, descuento de pagarlo, ¿vale? Mercado Pago auspiciame Estoy acá, estoy todo despeinado Explotada la playa, explotada El ánimo por el piso porque me levanté temprano Igual siempre me levanté temprano, pero no sé Hoy a las 5, ¿no? Cuando sabés que tenés que hacer trámite, después empiezo a las 6 Una hora más Pero el tema es la fila, ¿no? Porque vos podés levantarte a las 5, pero estás haciendo algo y se te pasa la hora El tema es cuando te levantas a las 5 y estás haciendo la fila Para eso descansa más eso que otra cosa Y el trámite nos llevó un poquito de tiempo Y entonces ya no pudimos vender pan casero ni nada Y sí, terminamos a las 10 de la mañana Y dijimos Adiana, no se le puede vender pan casero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos a la playa ¿Y cómo se llama este gano? Nos vamos a Mar del Plata Vamos a la playa de Mar del Plata Así que nos venimos y está explotada la playa A ver si puedo capturar de acá Me parece que arriba hay que subir O sea, ahora subimos arriba, explotada Ya se vieron las primeras bikinis Diana lució una bikini muy, muy sugerente Igual te digo que nos fuimos lo único Y dijimos, bueno, no trabajamos y nos vamos a la playa Porque está lleno Pero igual, estamos acá grabando para ustedes Sí Un trabajo que nos gusta hacer igual Claro Hasta ahora no nos pagan, pero bueno Ya próximamente, ya veremos Nos mandaron mensajes desde España Que ven nuestros videos Sevilla De Sevilla Bueno, no sé si ven otros videos Pero dijo, estamos desde España Nos suscribimos a tu canal Sí, que nos suscribieron Así que bueno, bien ahí Nos mandaron captura y todo Sí, nos estamos volviendo internacionales Opa Ojo del piojo Mirá el vendedor de pan casero Y la vendedora de pan casero Mirá, los fotógrafos Mirá Y Andy está recontra cansado Como nunca jugó un montón Se levantó a las 7 de la mañana hoy Y está tranquilo Tranquilo Ah, como Sí, yo cuando lo llevé al agua Dije, lo voy a dejar un rato Que se canse con el agua Así Como un hijo único Dorme Y queda planchado Un hijo único normal Y cuando venís a la playa Como que te exponés mucho En el sentido de que Yo hoy Uno como que mira Mira, sí Digamos, a la gente En la playa Dice Y uno se ve a sí mismo Se pregunta ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Cómo estará mi cuerpo? Siento inseguro Yo me pongo la remera enseguida Soy como una chica Que no quiere mostrar su cuerpo yo Así Y me tapo Y después veo gente Yo le iba a decir Que me tape Que no me iba a cambiar Sí Y después hay gente que no Que son panza orgullosos Los panza orgullosos Van así con la panza colgando Después están Las pechugonas Las pechugonas orgullosas Claro Pero el panza orgulloso Va con su panza Ahí Siendo Acá estoy yo Tu hijo Sí Lo estoy viendo No me importa nada Acá está mi panza Y va primero la panza Y después va él Y contento Y yo digo ¿Cómo me gustaría tener esa seguridad De ser un panza orgulloso? Porque no puedo ser ese panza orgulloso ¿Vos sos panza orgulloso o sos de lo mío? Contame en los comentarios Si sos panza orgulloso o no Mi papá era un panza orgulloso Mi papá no tenía drama ¿Hasta por ahí se le escapó un poquito de los miembros? No ¿Para qué mirar? Mirá ese niño mirando No Si dije los miembros No dije nada Puede ser los miembros De un gabinete De un debate No pero él no tenía drama ¿Para qué mirar? Le decía Mirá lo que es Mirá lo que es Estamos a Estamos en Ni siquiera estamos en noviembre No Unos días para noviembre Falta ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 28 de octubre 28 de octubre Oh, lo que va a ser verano Por favor Está lleno Lleno, lleno Creo que ni en el verano vi así No Y pasa que Como que Bueno, hay menos Pero allá está relleno Como que hubo mucho tiempo La gente encerrada Ahora si veo Algún Pasó uno No lo dimos cuenta Un panza orgulloso Pero No lo dimos cuenta Pero No, impresionante Y la verdad que Está hermoso Hoy publiqué A las 10 de la mañana Ya hacía 31 grados Y ahí comentó Nuestro amigo de Córdoba Y demás Que ahora está En Rosario ¿Está abajo? ¿Dónde estaba? No No En Mendoza Está en Mendoza Que se viene para diciembre No, la verdad La verdad que todo ¿En La Rioja cuánto? En La Rioja Ahí te da la sombra La venida a este lado ¿Cuánto en La Rioja? Eh, 32 grados Ah, La Rioja 38 28 o 28 28 También me mandó otro Que decía que No, 38 en La Rioja Ah, yo había escuchado 28 No, 38 en La Rioja No, tremendo ¿Qué pasó? ¿Se adelantó el verano? Hola Buca Andy Hola Buca Andy ¿Qué hay aquí? Piedras ¿Estás cansado? Ya Es una teoría Que cuando hace un poquito De calor ya Sale ahí rápidamente El shortcito de jean Este que muestra un poquito Las nalgas Y usted dice Y usted dice Ah, ¿Usted qué anda? Mostrando ¿Usted anda viendo nalgas? No, es que pasa Con mi esposa Charlamos muchas veces No, no es que uno anda mirando Uno anda caminando Y se topa Están ahí Claro No es que uno anda mirando Ahora ya no lo hacemos más Pero cuando recién nos casamos Sí La hija me decía Mirá aquella Y yo miraba Y decía Mirá cómo tiene Y mirá cómo tiene la cabeza Ella me decía Mirá Es una cosa tremenda Igual Le parecía algo lindo Y ahora yo uso estos lentes Que estos lentes Me tapan la visión Yo no veo nada Acá veo Acá veo Lo veo a una inteligencia artificial Que se llama Olo A ver si alguien sabe Que es Olo Sí El que sabe Que es Olo Pónganlo en el comentario Dorama coreano Novelas coreanas Para decirlo En criollo No gusta ver Cuando hay ganas Novelas coreanas Porque son Más infantiles Y nosotros somos Medio infantiles Somos muy mielero Usted si se habrá dado cuenta Precioso El día Hoy no se vendió Pan casero Ayer que hacía calor Vendí enseguida Antes de ayer también Así que bueno Estoy viendo Para qué rumbo vamos ¿Te seguimos vendiendo Pan casero O qué hacemos Bueno ¿A qué vas a negar El dinamito Que la voluntad Que me has gritar Ayer dije Toda mi vida Y ahora me dice Que no va No va No va Que estás No me sigue Y yo te digo Que siga 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 Que todo No me sigue No va Que estás No me sigue Y yo te digo Siga 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 Siga